No opino de opiniones. Así le respondió Aristóteles Sandoval, candidato del PRI verde al gobierno del estado, a Alberto Cárdenas, candidato panista a Guadalajara, quien señaló que el priista no sale del pavimento y no conoce del tema del campo. El candidato tricolor señaló que presentará sus propuestas en las próximas semanas y por ahora no adelantó iniciativas. La estrategia de campaña establece que deba de anunciar las propuestas de acuerdo a los tiempos. Aristóteles visitó la colonia Independencia donde creció. Los vecinos lo recibieron con mariachi en la concha acústica del Parque Jalisco. Convivió con unas 400 personas. Ahí el candidato señaló que trabajará por el bienestar de las comunidades de Jalisco como lo hizo con la colonia Independencia. Música. Música. Música.